Creo en Jesús Y que la muerte venció Creo que soy vencedor Por el poder de su amor Amén, amén Vivo estoy, vivo estoy Por su amor Amén, amén Mi canción rinde en honor El Salvador Por su amor Estaba muerto en mis pecados Cubierto de maldición Y escuché su dulce voz Que me trajo redención Amén, amén Vivo estoy, vivo estoy Por su amor Amén, amén Mi canción rinde en honor El Salvador Por su amor Enfrento el mañana Por su amor Ya no hay temor Pues sé Que Él Me ama Y en Sus manos Estoy Amén, amén Vivo estoy, vivo estoy Vivo estoy Por su amor Amén, amén Mi canción rinde en honor Al Salvador Amén, amén Amén, amén Vivo estoy, vivo estoy Vivo estoy Vivo estoy Por su amor Amén, amén Amén, amén Mi canción rinde en honor Mi canción rinde en honor Al Salvador Por su amor Por su amor Por su amor Amén, amén Amén, amén Amén